Olga Sánchez Cordero también habla del regreso a clases presenciales, así. Es impostergable el regreso voluntario a las escuelas de las y los estudiantes. Sabemos que la pandemia ha transformado las dinámicas sociales, ha adquirido matices que no hubiéramos siquiera imaginado previamente. De las y los estudiantes, estudiantes, estudiantas, estudiantes.